Yo me llamo Fanny de Adelaida Manizquera, vivo en la vereda El Tigre, mi finca se llama Las Veraneras. Con lo que cosechamos pues no vivimos sino que sobrevivimos porque pues no es tampoco digamos que nos dé para, o sea, porque pues igual mi familia siempre es grandecita, que es un gran núcleo familiar. Las multinacionales pues son todo lo de siembra de pinos, le quitan mucho la tierra a los campesinos y la cantidad de pino que hay, digamos que eso está abarcando también, daña muchísimo la tierra. Y segundo lugar pues también perjudica mucho lo del agua. Entonces la forma de nosotros protegerlo es trabajando, poniéndolo a producir nuestros tierras. Por ejemplo nos ayuda, digamos, en cuanto a lo de los abonos, los fertilizantes, todo lo que ahí producimos, eso nos ayuda también a economizar parte del bolsillo para el crecimiento de nuestros hijos y todo eso nos ha ayudado mucho también para nosotros. Gracias. 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 Gracias.